Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, domingo 29 de enero del año 2023, domingo cuarto del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice, Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. La primera lectura la tomamos del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia. Busquen la humildad. Quizá puedan así quedar acubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Salmo lo tomamos del Salmo 145 y el responsorio nos dice, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no vale nada para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie puede presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Estamos en el cuarto domingo de Adviento, la enseñanza del, perdón, en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y vemos que el tiempo ordinario es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de paz, es un tiempo en el que la liturgia de la iglesia, la liturgia de la escritura, nos va dando ese crecimiento, ese fortalecimiento. Cuando llegamos a las bienaventuranzas que Mateo, el evangelista, nos propone, es esa enseñanza de cómo debemos de actuar y cómo debemos de ver y sentirnos para con Dios, para con el hermano, para con la iglesia y para con el mundo. En la primera lectura, ¿qué es lo que nos está diciendo Sofonías? Va a haber un resto fiel, va a haber un resto que será dejado para que viva tranquilo, para que viva con paz, para que permanezca y descanse sin que nadie los moleste. Ustedes los humildes de la tierra, dice, los que cumplen los mandamientos de Dios, busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar acubiertos el día de la ira del Señor. Aquel día, dice, un puñado de gente pobre y humilde, el resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Pero, ¿cómo podemos confiar en el Señor? ¿De qué tenemos que confiar según estas palabras del profeta Sofonías? Tenemos que confiar conociendo la palabra del Señor. Tenemos que confiar porque el mismo Pablo, en esta carta a los corintios, lo dice, ustedes han sido llamados, sabemos que no hay sabios, sabemos que tampoco no hay poderosos, ni nobles, según los criterios humanos. ¿Quiénes son los llamados entonces? ¿Quién va a formar el resto fiel que está diciendo Sofonías? ¿Quién lo va a formar? Bueno, Jesús, en palabras de Mateo, nos los expresa. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz, y dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Esas son las cosas que tenemos que buscar. Esas son las cosas que el resto fiel tiene que entender de la palabra de Dios para poder vivir tranquilos y descansar sin que nadie los moleste. Porque ¿quién los va a molestar? Dios no los va a molestar. El mundo es quien los va a molestar. El mundo es el que va a estar constantemente presionando según los criterios del mundo, porque ya lo dice Pablo. Ni sabios, ni poderosos, ni nobles, ni ricos, según los criterios humanos. Seamos de ese resto fiel. Seamos de esos dichosos pobres de espíritu. Cobijémonos. Busquemos el amor. Busquemos la paz que el Evangelio nos da. Busquemos los criterios de Cristo para con el mundo. Pero no nada más para con el mundo, sino que también para con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una condición humana, una condición social, una condición dentro de nuestra sociedad. Padres de familia, religiosos, sacerdotes, jóvenes, solteros, laicos que se comprometen con la enseñanza del hermano. Cada uno en ese sentido tenemos que aprender a ser humildes, tener un espíritu sencillo, ser aquellos que buscamos la paz, ser aquellos misericordiosos para con el hermano, ser aquellos limpios de corazón, limpios de sentimientos. Y también saber cuándo somos perseguidos por la justicia, por la justicia del mundo y la justicia de Dios. Esos son los parámetros que el Señor nos da en esta liturgia de este día. Y este va a ser algo que nosotros tenemos que empezar a poner en práctica toda esta siguiente semana. Eso es lo que la liturgia el día de hoy nos acerca y nos mueve. La oración colecta hoy domingo 29 de enero del año 2023, cuarto domingo del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con efecto espiritual por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gracias.